Música Me siento muy contenta de poder representar a mi país en el Miss Latina Bolivia Mundo ¿Cómo fue tu preparación para ganar este hermoso título? La verdad es que me vine preparando bastante tiempo en el tema del físico, oratoria, ver vestimenta y muchas cosas más Pero fuera de eso estoy realmente agradecida con Dios por darme este privilegio de representar a mi país ¿Algunas palabras que quieres decirle a tus fanáticos, a tus familiares, a tus amigos que te ven y te siguen, te apoyan en todo lo que haces? Dale, decirles que muchas gracias por su apoyo, para mi es muy importante porque eso me da muchos ánimos para ir a este viaje que voy a ir a representar Música Música La verdad que yo me siento muy contenta, agradecida con mi gente y prometo dar lo mejor de mí La verdad estoy muy orgullosa de llamarme Bolivia en el Miss Model Mediterráneo Global 2023 Que se realizará en la ciudad de Alicante en España Bueno, ya yo vengo trabajando como tres años con mi director Armando Saldía Lo cual hemos pasado clases de pasarela, también hay deporte, gimnasio, me gusta mucho el gimnasio Entonces también me cuido mucho en la alimentación y a la vez que tenemos las clases de pasarela, también clases oratorias Algunas palabras que le quieras decir a tus amigos, a tus familiares, a toda la gente que te sigue y te felicita también por ganar este hermoso título Bueno, yo estoy contenta, como les decía, estoy muy contenta de ver que todos mis amigos vinieron, estuvieron aquí presentes Estoy muy agradecido con ellos, sobre todo con mi mamá, que es la que me apoya y me ayuda a seguir adelante ¡Hasta la próxima!